Si alguna vez pensé en ser madre, claro que lo pensé, es más, lo proyecté e idealicé como uno de mis planes a futuro. Una noche salí del baño con la prueba de embarazo y mi esposo me estaba esperando sentado a los pies de la cama, esperando por la noticia del sí o del no. Les confieso que no pude ser capaz de ver los resultados de la prueba, así que se la entregué a él y de un momento a otro comenzó a saltar de la emoción, su mirada enlagunada lo decía todo. Comenzó a gritar, voy a ser papá y de repente me miró y me dijo, mi amor, vas a ser mamá. Por Dios, vas a ser mamá. En ese momento mi mundo se detuvo, a pesar de haberlo anhelado, supe que no estaba preparada y llegué a sentirme culpable por eso. Creo que ninguna mujer jamás en la vida se va a sentir preparada para una noticia de esta magnitud, por más que lo añore, por más que lo quiera y lo anhele. Yo comencé a llorar y no sabía si era de miedo, de la emoción, de felicidad o de ansiedad. Mi corazón comenzó a latir tan pero tan rápido y desde ese mismo instante no deja de palpitar así de rápido cada vez que mi bebé me besa, me acaricia o me dice, mamá, te amo. Ser mamá ha sido para mí uno de mis más grandes retos y es verdad cuando te dicen que la vida te cambia por completo y para siempre. Cambiaron mis días, mi estilo de vivir, mis pensamientos, mis sentimientos, mis proyectos y hasta mis sueños. Por supuesto también cambió mi cuerpo que lleva las cicatrices del privilegio de dar vida a otro ser. Cambió mi look que pasó de ser el más producido y meticuloso al más descomplicado y cómodo. Cambió mi rostro, cambió todo de mí. Dicen que cada hijo se lleva algo de ti, tanto física como emocionalmente. Tu cuerpo y tus hormonas entran en una ruleta de emociones que ni tú misma entiendes. Tu pelo comienza a caer, la lactancia parece ser cada vez más difícil y agotadora. Anhelas dormir por lo menos una hora seguida sin interrupciones, poder descansar. Quisieras salir sola para darte tiempo a ti misma sin sentir ese peso o esa culpa de dejar a tu bebé. Puedes llegar a padecer de depresión postparto, que es una de las enfermedades más comunes en las mujeres que acaban de dar a luz. Puedes llegar a sentir tristeza en medio de tanta felicidad y tanta dicha. E incluso puedes llegar a cuestionarte qué sería de tu vida si en ese momento no fueras mamá. Créanme que no entendía el valor tan especial de una madre a pesar de amar, admirar, respetar y valorar profundamente a la mujer que me dio la vida, a mi mamá. Comencé a cuestionarme cómo era que ella había logrado tanto con tres hijos, su esposo y su hogar. Y no me refiero a cosas materiales, me refiero al hecho de cuidarnos, velar por nosotros, por nuestro bienestar, nuestra salud. Estar pendiente de todas nuestras cosas, estar dispuesta siempre a darlo todo por vernos bien e incluso a dar su vida por nosotros, por sus hijos. Desde que soy madre, entiendo, valoro y aprecio bastante todos los sacrificios que ha hecho mi madre por mis hermanos y por mí. Porque nadie, ninguna mujer que no haya tenido la fortuna de tener hijos y por supuesto ningún hombre, tendrá la fortuna de conocer a profundidad el inmenso sentimiento tan pero tan desinteresado que habita en el corazón de una madre. Entendí que una madre no es solo llevar a tu bebé durante nueve meses en tu vientre, que se debe crear un vínculo inquebrantable para toda la vida y que se debe trabajar en eso todos los días desde que tienes a tu bebé en tus brazos. ¿De qué sirve traerlo a este mundo si no te vas a interesar en su bienestar, en su educación, en velar por su salud, por su inteligencia emocional e intelectual? Yo elegí dejarlo todo por mi hijo, elegí cambiar de trabajo para ocupar uno de los cargos más difíciles en mi vida, de grandes responsabilidades y de un alto nivel de exigencia, cuya retribución económica es nula, pero donde sin duda me pagan con amor. Elegí quedarme en casa para cuidar tiempo completo a mi hijo sin perderme cada uno de los detalles de sus avances y de su crecimiento y sin duda ser yo la protagonista de estos. Mi hijo no me hizo abandonar mis sueños, mi hijo cambió mis sueños para comenzar a construirlos juntos. Mi hijo no hizo que yo renunciara a mi vida, yo renací junto a él desde el momento en que nació para enseñarle cómo vivir. Y sé que mi tiempo a su lado es oro puro que dará frutos en un futuro al verlo convertido en un hombre exitoso, honesto y de principios. Valoro y admiro profundamente a las madres que trabajan fuera de casa y aún así después de una larga jornada de trabajo llegan a sus hogares a cumplir con sus responsabilidades de madres, esposas y amas de casa. Muchas veces me he preguntado cómo lo hacen y la respuesta es sencilla, son madres. Somos trabajadoras 24-7, guardaespaldas, enfermeras, educadoras, el mejor medio de transporte para nuestros hijos, cazadoras de monstruos, cocineras y hasta grandes chefs, psicólogas, recreacionistas, cantantes, GPS, economistas, nutricionistas, dietistas, profesoras, mejores amigas, máquinas de la limpieza, organizadoras de eventos. En definitiva, somos un manual de instrucciones. Les confieso que se necesita ser muy valiente para ser mamá, muy fuerte para criar a nuestros hijos y sobre todo muy especial para llegar a amar a alguien más que a nosotras mismas. Se dice mamá, pero se pronuncia la mujer más maravillosa del mundo. ¡Feliz día mamá! Gracias por cada una de las cosas tan bonitas que hacen por nosotros. Su trabajo se verá reflejado sin duda alguna en sus hijos. A mis amigas, primas, familiares, conocidas, a todas las mujeres que están esperando bebé, quienes pronto tendrán a sus hijitos, a todas aquellas quienes acaban de ser madres y están estrenando su corazoncito por primera vez, a todas, absolutamente a todas. Muchas, pero muchas felicidades en el Día de la Madre, en este su mes, que deberían ser todos y cada uno de los días del año. Dios las bendiga. Mamita, te amo.